Buenas noches a todos. Yo quiero hacer referencia a algo que dijo el concejal Buñez hace un ratito atrás, sobre los barrios que no tienen servicios. Y yo le quiero decir, porque a lo mejor no saben, es que hay barrios que no tienen servicios por la falta de compromiso del loteador, que no se ha llevado los servicios como corresponde. Bueno, más allá de eso, me parece que está bien la forma en la que se piensa en los porcentajes de aumento para cada barrio. No es solo el municipio. Acá hay responsables y hay loteadores que son responsables. Si no se cumplen, me parece que es todo más difícil y siempre la culpa la tiene el municipio. Hay otros responsables acá. Gracias. 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 Gracias.